Válvula EGR, fallas comunes y que las provoca. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de un componente que es primordial revisar cuando tu auto tira humo negro. Sufre de explosiones al acelerar, más conocido como detonaciones, acompañadas de cascabeleo en el motor y aumento considerable en el consumo de gasolina. Este componente del que hablaremos es la válvula EGR. Antes de pasar a qué se deben estas fallas y cómo evitarlas, hablaremos como en cada video de su funcionamiento. Sus siglas EGR quieren decir recirculación de gases de escape. Esta válvula se comenzó a introducir en los vehículos ya que con el paso del tiempo, después de haber recorrido muchos kilómetros, se apreciaba que los autos echaban humo negro al acelerar. Esto no es otra cosa que depósitos de carbón en el motor. Entonces su función es dirigir estos depósitos al motor de nuevo para ser quemados con ayuda de una válvula, que dependiendo del auto puede ser mecánica por medio de vacío del motor o eléctrica por medio de señales de la computadora. En pocas palabras, cuando tu auto está en marcha mínima, la EGR se encuentra cerrada, pero cuando se comienza a acelerar, el diafragma va a dejar pasar los gases provenientes del sistema de escape hacia el motor de nuevo. Sus fallas son que se queda totalmente cerrada o totalmente abierta. En cualquiera de los dos casos va a provocar fallas, las cuales diré a continuación. Si se encuentra totalmente cerrada, va a provocar detonaciones al acelerar o cascabeleo, fallos en la combustión del motor, es muy probable que no pase la verificación ambiental por altos índices de NOx. Por el contrario, si se encuentra totalmente abierta, va a incrementar en el consumo de gasolina, humo negro al acelerar, testigo de motor encendido en el tablero, acompañado de altos gases contaminantes. Para evitar estas fallas y que tu motor funcione correctamente, se recomienda una inspección visual en busca de hollín o depósitos de carbón. Si es así, límpiala. Lo puedes hacer con un cepillo de alambre por fuera y por dentro con carbuclín o limpiafrenos, hasta que la válvula esté limpia. Como siempre, si la información del video fue de tu ayuda, no olvides dejarme tu like, un comentario en la parte de abajo y por supuesto no olvides suscribirte.